Publicada, 11 de diciembre de 2018, 1 y 11 de la tarde HS. Compartir en Facebook, compartir en Twitter los discos de McCartney, Artics Monkeys, 21 Pilots, Drake, Kakiuchi y Simaluma, entre otros. Se nos está terminando este 2018 que nos trajo muchísima música hermosa, y antes de que comience un 2019 que promete darle pelea, nos volcamos nuevamente hacia nuestros usuarios para que nos digan cuál creen que fue el disco internacional del año. Fueron 12 meses de emociones intensas, con Paul McCartney volviendo al número uno de los charts, con Rosalía saliendo a comerse al mundo y con Drake ratificando por qué es el artista más convocante de esta era. Muchos de los artistas que vienen al Festival Lollapalooza lanzaron algunas de las mejores producciones del año y los artistas latinos finalmente desembarcaron en el mercado anglosajón para hacer bandera. Participa y vota a tu favorito, lee también cuál fue el mejor disco nacional de 2018.